Sí, o sea, la parte del quincho, destruyó todo, pero bueno, gracias a Dios daños materiales, no hubo nada que lamentar víctimas. Y como le pregunté a Nancy, todos estábamos en nuestras casas, habíamos terminado de almorzar, estaba así por llover, pero nunca esperábamos que fuera tan fuerte el viento. Sí, tal cual. Lo que pasa es que acá hay un problema, estos árboles no son autóctonos de la zona, son árboles que se trajo, no sé de quién fue la idea hace años atrás, y se plantó. Bueno, tenía una copa muy gigante, y por lo que ahora se ve que levantó de raíz, las raíces son muy chicas, no son árboles de la zona, y bueno, estaba el riesgo, ¿no? ¿Hasta qué hora no tuvieron luz? Dos y media, una de la noche. Y han trabajado desde ahí constantemente, ¿no? Sí, acá la gente estuvo todo, ayer toda la tarde, trabajando, hasta creo que cerca de las ocho de la noche. ¿Usted estaba dentro de la vivienda, Jarmo? Estaba en casa cuando, sí, estaba almorzando. Sí, se solucionó, gracias a Dios. No se rompió más de lo que está, así que todo bien, gracias a Dios. Bueno, y con el tema de la luz, la energía, ¿no tuvieron más problemas? No, 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 todo solucionado, sí, gracias a Dios, espectacular.